Nos hemos equivocado a veces, incluso a menudo, y sobre bastantes cosas, pero al menos no nos hemos equivocado ni de trinchera ni de enemigos, que vamos a votar a favor de este real decreto y atendiendo al principio de realidad, porque no creemos que las circunstancias hayan variado significativamente desde el 16 de noviembre, en el que fuimos capaces, una mayoría plurinacional, de concitar y conciliar nuestras aspiraciones para proyectar un gobierno que fuera la alternativa a eso que vemos en Ferraz o a aquellos que nos desean un año entrante que se parezca al de 1936. Esa es la realidad y ese es el principio de realidad con el que actuamos también en el sentido de este voto y lo hacemos fundamentalmente para defender los derechos de los y las trabajadoras, para defender los derechos de la clase trabajadora, porque es verdad que son medidas parciales y es verdad que algunas son manifiestamente mejorables cuando no suponen una involución, pero no es menos cierto que todo eso lo podemos resolver porque tenemos las mayorías suficientes en el trámite en el que tiene que ver con su tramitación como proyecto de ley, en ese periplo, en ese tiempo, sin lesionar todos los avances que también contiene este real decreto. Y no puedo sino lamentar que haya fondos buitre, que haya empresas y corporaciones que se benefician de ayudas de fondos europeos para luego cerrar sus plantas de producción en nuestro territorio, ya sea clavista en Laudio o mecaner en Urduliz. Es importante que aquello que los y las trabajadoras consiguen en sus marcos de negociación se respete, porque es ahí donde se garantizan más y mejores derechos para los y las trabajadoras. Y yo estoy de acuerdo en que 125 es más que 100 y de la misma manera se podrá estar de acuerdo en que 570 es más que 480 y que la voluntad y el deseo justo de tener una pensión digna de esa gente pesará tanto como la necesidad de tener un ingreso mensual de esa gente. Y que esa pensión digna que se merecen, quizás, y desde Euskal Herria Bildu llevamos tiempo proclamándolo o exigiéndolo en consonancia con el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, puede tener más que ver con una pensión mínima de 1.080 euros para todos y para todas las personas y a partir de ahí cualquier pensión a la que tengan derecho. Gracias.